Realmente nosotros no podemos decir que está habilitado, pero esto que dice el SETAMA es algo que está pegado hace años ahí. Tenemos que ir a ver si corresponde o no, si está habilitado o no por el SETAMA. Nosotros estamos haciendo todas las fiscalizaciones correspondientes y fiscalizaciones que los años permitidos de los vehículos si están contando con la seguridad para transportar gente. Ayer estuvimos haciendo la fiscalización sobre el PITIANTUITO, donde los mismos sindicalistas nos persiguieron, nos pegaron, les mandaban emergencia médica a nuestra gente, porque estamos cumpliendo a cabalidad lo que el presidente de la SETAMA ha dicho. A nadie se le va a dar, sin contemplación a ningún empresario, se le va a dejar de permitir su vehículo funcionando de esta manera y sin que dé la seguridad a la ciudadanía. ¿Y a qué se debe entonces que sigan circulando este tipo de vehículos? Y justamente nosotros hoy solicitamos otra vez, nosotros estamos asumiendo la responsabilidad, dentro de lo que nos compete, como SETAMA, dentro de la intervención estamos solicitando toda la ayuda posible, porque lo que estamos haciendo realmente no es fácil. Yo quiero mostrarles la foto de la gente que ayer fue golpeada, masacada por esta gente, le rompieron los dientes, le pegaron la espalda, y nosotros estamos tratando de buscar la manera posible, inclusive estamos llamando a una audiencia pública, para que puedan entrar más gente fiscalizadora, para que se pueda hacer el trabajo correspondiente.